Las fiestas de Navidad y fin de año cada vez están más cerca y los salvadoreños ya buscan el tradicional estreno en el centro de San Salvador, donde los precios de la ropa y los zapatos son accesibles, a pesar de que presentan un alza en comparación con el año pasado, por lo que muchas personas han tenido que incrementar su presupuesto y otras expresan haber recibido ayuda económica de sus familiares en Estados Unidos, lo que les facilita realizar estas compras. Todo está más caro. Acabamos de preguntar el precio por unos zapatos y sí, están bastante caros. Como estaban, bueno, en tiempo normal, sí, estaban a buen precio, pero ya subieron. Tenemos que incrementar porque el presupuesto que teníamos antes no los alcanza, sí, así. Pues sí, a través de esa ayudita que tenemos del extranjero, pues se me facilita buscarle los estrenos a mi familia. Está bien accesible los precios, sí, no está muy difícil de comprar su estreno uno, sí. Está accesible, yo creo que los estrenos andan por los 5, 10 dólares, para una camisa, por ejemplo, 5 pesos, bien bonito. Y un pantalón uno, 10 dólares, 8 dólares, hasta 7 dólares también. Vale, venga, pregunte sin compromiso, pantalones, que buscaba muñeca, venga, pregunte sin compromiso, caballero. Los comerciantes ubicados en la calle Arce tienen buenas expectativas para los próximos días. Ahí usted podrá encontrar pantalones, blusas, vestidos y más para niños y grandes. Mencionan que ahora que la delincuencia se ha reducido en la zona, han ampliado sus horarios de servicio. De diferentes precios, vale, tenemos de este que le sale a 15 y hay otros de estos que le salen a 12, o sea que de diferente, depende de la calidad, así es el precio. Tenemos ropa de camisa manga larga, sport, y tenemos pantalones punta de yuca, rotos y tenemos normales. ¿Cuáles son los precios que tienen? Obsilan entre los 20 y los 18, los pantalones. ¿Cómo han estado las ventas? Regular, regular, por ahorita regular y que se venda en todas estas dos semanas más que nos queda. ¿Los precios han incrementado en comparación con el año pasado? Mmm, un poquito, un poquito, sí, porque todo está caro, pero igual siempre les hacemos precios ahí, ¿verdad? Siempre, siempre. Los efectos de la crisis económica aún siguen presentes en el país, pero ellos esperan que sus ventas incrementen, pues muchos han recurrido a préstamos para comprar su mercancía. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Sin compromiso, pantalones, camisas, ¿qué le doy cobrir?